24 de mayo, elecciones locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu ciudad, o algo te impide ir a votar, nada te impide votar por correo. Solicita hasta el 14 de mayo la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás gratuitamente en tu domicilio. 24 de mayo, elecciones locales y autonómicas. El correo puede llevar tu voto. Junta de Castilla y León